Diputados y senadores realizaron la sesión de Congreso General en el Senado de la República para inaugurar el periodo extraordinario, a pesar de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intentaron impedirlo. Tras una negociación fallida de más de cinco horas entre diputados y maestros, los legisladores acordaron sesionar en el Senado de la República. Después, los diputados se trasladaron a un centro de exposiciones ubicado al norte de la Ciudad de México, donde realizaron su primera sesión extraordinaria. Desde la madrugada de este miércoles, los docentes bloquearon las instalaciones de la Cámara de Diputados para impedir la entrada de los legisladores. Hasta la noche del miércoles, los maestros mantienen cercado al Palacio Legislativo de San Lázaro.